Este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti y zumba conmigo, con movimiento, con movimiento. Este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti y zumba conmigo, con movimiento. Este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti y zumba conmigo, con movimiento. Este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti y zumba conmigo, con movimiento. Este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti y zumba conmigo. Gracias. 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 Gracias.